Mirá, mirá, pero mirá. Muy bien. ¿Sabés qué es esto? Seguro que sí. Es una amoladora, claro. Pero ¿sabías que este disco no es de amoladora? Así que, cuidado. Cuidado. Si querés usar una amoladora esmeril o radial, como le digan en tu país, tenés que usar esto más esto más esto. Pero nunca, nunca, nunca tenés que usar esto. Por eso, si sos nuevo en el uso de herramientas, quedate hasta el final porque esto puede realmente, puede salvar tu vida, puede salvar tu integridad y podés aprender muchísimo. Pero si ya tenés un tiempo utilizando herramientas, conocés la amoladora también, quedate porque seguramente vas a refrescar algunos conocimientos que ya tenías y posiblemente incorporés alguno que no sabías. En este video vas a poder ver y entender qué cosas no deberíamos hacer con nuestra amoladora. Y esto es aplicable tanto a las personas que nunca lo usaron como a aquellos que ya están acostumbrados y cometen errores que pueden ser fatales. También te vamos a aportar nueva información sobre este disco, que posiblemente lo conozcas. Es el disco con mayor índice de accidentes graves y fatales en el mundo. Pero también de otro tipo de accidentes que puede provocar el uso de tu máquina siempre que uno no la usa de la forma adecuada. La amoladora angular tal vez sea la herramienta peor vista del mundo. Y justamente por la cantidad de accidentes que ha provocado el mal uso de este tipo de herramientas. Ahora bien, muchos aman a la amoladora, pero muchos también la han llegado a odiar. Para que esto último no te ocurra, es importante que aprendamos a conocerla. Es una herramienta extremadamente versátil, lo cual te permite avanzar en infinidad de trabajos diferentes con diferentes materiales. Pero por eso, justamente por eso, por la versatilidad, es que hoy necesitamos hablar de medidas de seguridad. Sí, sí, ya sé. Me vas a decir que hablar de seguridad es aburrido. Está bien, puede ser que tengas razón. Pero te puedo asegurar que es más aburrido estar en la sala de un hospital que aprovechar e invertir tu tiempo en aprender cuáles son las medidas de seguridad que debo tener. Pensalo un poquito nomás. Ahí está. Buenísimo. Si te parece bien, seguimos adelante. Seguimos adelante. Inicialmente, la amoladora angular se desarrolló para trabajar en lo que conocemos como la industria metalúrgica. Y realmente fue una gran revolución. Inicialmente, este tipo de máquina fue concebida para trabajar con metales, especialmente metales ferrosos. ¿Qué son ferrosos? Bueno, son los derivados justamente del hierro y sus respectivas combinaciones, aleaciones con carbono, etcétera. Ahora bien, ¿qué hacía esta máquina? Bueno, fue desarrollada para cortar con discos justamente de tipo abrasivos de corte. Bien. También se le anexó un disco tipo piedra con el cual se podía desbastar las rebabas o rebarbas, como le dicen en algunos talleres, de los sobrantes del corte del material. Bien. Para emparejarlo. A partir de ahí se empezó a descubrir que podría tener otras aplicaciones. ¿Como cuáles? Bueno, como el lijado. El lijado más delgado a través de discos de fibra. Y fue tan eficiente que esto se trasladó a otras industrias, como la industria de la construcción. Y aparecieron los discos diamantados, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Mucha de esta información no te preocupes que la vas a poder ver en otros videos que ya tenemos en el canal, que al final de este te lo dejo están justamente relacionados con este tema. Así que, quédate tranquilo, no te preocupes. Y lo que no vas entendiendo, lo retrocedes un poquito por ahí. Lo vas retrocediendo hasta donde querés volver a ver lo que no entendiste y ya está. Así de fácil. Y eso sí, antes de empezar a utilizar una amoladora angular, tenés que saber que cada pieza que trae la amoladora está diseñada por ingenieros que han hecho los cálculos necesarios para saber que la herramienta debe tener estos accesorios para trabajar de forma segura. Bien. Tiene su tuerca de ajuste estandarizada a nivel industrial. Bien. Esto no podemos reemplazarlo por otro tipo de arandela o tuerca. Tiene que ir este modelo que tiene esta máquina en particular. Algo importantísimo. La manija de sujeción. Este tipo de manija no debemos quitarla de la amoladora. Podés colocarla tanto de este lado como de este otro, donde te resulte más cómodo para el tipo de trabajo que vayas a realizar. A veces en una posición no podemos ingresar a cortar y en la otra nos queda un poco más cómodo. Bien. Siempre colocada esta manija. Esto evita el contragolpe y un corte más firme. Y siempre trabajarla con ambas manos a la amoladora. Bien. Con ambas manos. Siempre recordarlo. No es una linterna para andar haciendo así. Es una máquina herramienta. Y ahora bien, el tema de la guarda para el disco. Esto es fundamental porque si trabajamos y hay desprendimiento de chispa y materiales, esto va a evitar que venga hacia nosotros, hacia otros operarios, hacia objetos tal vez inflamables. Bien. Y una cosa muy importante, va a evitar que si hay una rotura o se parte un disco, los restos no salgan despedidos hacia nosotros. Si hasta ahí se entendió, buenísimo. Seguimos adelante. Seguimos adelante. Otra cosa que trae en la caja nuestra amoladora es esta llave de ajuste. Con esta llave vamos a ajustar la tuerca que aprieta el disco que le coloquemos a la máquina. Mira, te comento, es tanto para apretar como para aflojar. Bien. Vamos a quitarnos de la cabeza que son cosas que no hacen falta. Que con la mano lo ajustamos y ya está. Porque como gira, en el sentido que gira la amoladora, va autoajustando el disco. Bueno, puede haber algo de eso. Pero la herramienta lo que hace es asegurarnos que el disco está bien apretado. Por cuestiones como las que te conté recién. Que ajustarlo con la mano y ya se hace un autoajuste y ya está. Por esas cuestiones, hay discos que han quedado flojos y han salido despedido tanto la tuerca como el disco. Bien. Así que, no nos olvidemos que por algo se diseñó esto. Por eso, no nos creamos siempre que somos más inteligentes que el fabricante. Bien. Por algo está esta llave. Y en el manual dice para ajustar y desajustar. Para ambas funciones. Es como una puerta. No hay una puerta que es solamente para entrar. Por la puerta se entra y se sale. Esto es lo mismo. Se ajusta y se desajusta. ¿Se entendió? Buenísimo. Y eso sí, eso sí. Recordá siempre que necesitas protección personal. Equipo de protección personal. Siempre que utilices herramientas eléctricas, tenés que usarlo. Proteger los ojos. Protección auditiva. Respiratoria también, si fuera necesario. Guantes. Y se ve en el lugar donde estés trabajando. Si es una empresa de construcción, una industria, casco, las botas adecuadas. Bueno, todo depende del ambiente donde estemos trabajando. Pero protección personal. Por favor, a cuidarse. A cuidarse. Pero entonces, ¿qué pasó con el disco este? Que no te recomendamos utilizar. No tenés que usarlo nunca, jamás, en una amoladora. ¿Por qué decimos esto? Bueno, este disco, principalmente, no es un disco para amoladoras angulares. Fue un disco que fue desarrollado para sierras circulares chicas. Para cortar madera con sierras circulares chicas. Una herramienta totalmente diferente a una amoladora. Nada que ver. Tiene menos revoluciones. Tiene una base de fijación. Tiene una guarda articulada. Es otra cosa. Nada que ver. ¿Qué fue lo que pasó? Porque esto terminó en una amoladora angular. Bueno, ahora te lo explico. Ahora te lo explico. Esto pasó algunos años cuando, por ejemplo, en las obras... De construcción, generalmente, se lleva amolador y taladro. Y, bueno, solamente alguna que otra herramienta necesaria de las eléctricas. No herramientas de carpintería. Bien. Hizo falta, seguramente, desmontar estructuras de madera. Y a alguien se le ocurrió que, como el eje era del mismo diámetro, se consiguió un disco de estos de sierras circulares chicas. Bien. ¿Qué es lo que ocurrió? Tal vez pudieron cortar las maderas. Pero no se tomaron en cuenta otros factores de suma importancia. La seguridad. ¿Qué es lo que pasó? El ferretero comenzó a venderse en diferentes ferreterías. En todo el mundo pasó esto. No solamente acá en Argentina. En todo el mundo. Durante muchos años fue un negocio. Pero un negocio para pocos. ¿Por qué? Porque el ferretero que, en ese momento... Ah, claro. Ahora no está pasando. Los ferreteros empezaron a aprender esta lección y tomaron conciencia. Pero antes, tal vez no lo sabían. Y te ofrecían para tu amoladora este tipo de disco. ¿Qué es lo que pasó? Se convirtió en un buen negocio para el ferretero. Pero por un tiempo. ¿Por qué? Porque la persona que después se accidentó con este disco no tocó más una amoladora y tal vez incluso hasta otras herramientas. O sea que el ferretero perdió más de un cliente. Y la persona perdió mucho más. Perdió a lo mejor una capacidad de trabajar tal vez al perder un dedo, una mano o en muchos casos incluso la vida. Hace más de cuatro años hicimos un video hablando justamente del peligro de usar este tipo de disco en una amoladora. Y realmente que la respuesta fue impresionante. Muchísimos comentarios de personas que habían tenido accidentes muy graves con este tipo de combinación amoladora con este disco. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, esto activó a toda la comunidad prácticamente de las personas que trabajan con herramientas. Y empezaron a dejar más comentarios todavía. Realmente el poder leer esos comentarios nos afirmó que íbamos por el lugar correcto, por el camino indicado. Seguir avisando a las personas que tengan todas las precauciones necesarias y que por favor no utilicen este tipo de disco. Y este tipo de accidentes no le pasa solamente a los novatos como se dice habitualmente. Bien, le ha pasado a personas que tienen mucha experiencia, incluso a profesionales. Que no sabían que esta combinación era letal. Bueno, algunas personas no me lo creen. No hay ningún problema. Si querés te lo pueden decir también los diarios. Mirá, te voy a leer algunas informaciones. Aunque suene un poquito crudo. Diario de Cuyo, 28 del 7 de 2022. Un joven de 28 años tuvo que ser asistido en urgencias y está fuera de peligro. Según las fuentes, el joven ingresó al nosocomio tras haber manipulado una amoladora y fue atendido por una herida cortante con la pérdida de glóbulo ocular derecho. Otra noticia. El periódico TV. Jueves 20 de octubre. Estuvo al borde de la muerte tras un accidente doméstico con una amoladora. Este joven estuvo al borde de la muerte tras un accidente y dentro del hospital Iturraspe no podían creer lo que ocurría el pasado 2 de agosto. Los médicos y enfermeras quedaron atónitos esa tarde en que Juan ingresó caminando al centro de salud con un enorme disco de amoladora incrustado en su rostro. Pese a la gravedad de la situación, el joven de 20 años no gritaba ni lloraba. Pese a que estaba totalmente consciente. Nuevo diario. 10 del 5 del 2022. Trabajaba con una amoladora, perdió el control y se cortó un pie. Está internado. Este hombre terminó internado en grave estado luego de haber sufrido un accidente laboral. El trabajador de 38 años se encontraba manipulando una amoladora mientras realizaba sus actividades rutinarias. Cuando perdió el control de la herramienta y terminó cortándose un pie. De esta noticia me acuerdo. Diario La Capital. 20 de agosto del 2020. Se cortó la arteria con una amoladora y su hija de 11 años le salvó la vida. Un hombre de la localidad Santa Festina de Montes de Oca sufrió un terrible accidente con una amoladora que le produjo un profundo corte en el brazo que llegó a afectar una arteria. Pero su hija le salvó la vida, realizándole un torniquete que detuvo la hemorragia mientras esperaban que llegue la ayuda médica. ¿Qué hubiera pasado si este hombre estaba trabajando solo? Por eso, gente, cuando hablamos de trabajar con herramientas eléctricas no debemos tomar a la ligera y el uso de ella. Tomemos siempre las medidas de precaución. Aunque sea insistente lo que digo, pero bueno. Con el tiempo lo vamos a agradecer. Por eso, si así todo querés cortar madera con una amoladora, hay discos que no tienen dientes como esto. Son, por ejemplo, este tipo de disco que tienen filos, ahí se alcanza a ver, de carburo tusteno, no tiene dientes. Esto no se traba. Tengo muchos videos en el canal usándolos y mostrándote los diferentes trabajos que se hacen. Más allá de la marca, te puedo dejar varias marcas ahí abajo en la descripción para que puedas verlo y sepas dónde comprarlo. Son discos que realmente son muy seguros para trabajar. Así que te lo recomiendo ampliamente. No te arriesgues. Recordá que los discos dentados, no importa el tamaño de dientes que tengan, por ejemplo, diente chiquito, diente mediano o diente grande, como el que viste acá, ninguno de estos son para amoladoras. Son extremadamente peligrosos. Y bueno, si alguno no me hace caso a mí o no le hace caso a las noticias, podría hacerle caso a un fabricante de herramientas. Bueno, también. Los fabricantes de herramientas tienen terminantemente prohibido utilizar discos dentados en amoladoras. Los fabricantes de herramientas. Es decir, los que saben. Así que ahí ya tenés tres puntos a tener en cuenta. Totalmente prohibido en tu amoladora angular. Pero como siempre nos interesa saber tu opinión. Dejanos acá abajo en los comentarios qué te parece si las medidas de seguridad son importantes en las herramientas. Si sabes de alguien que se accidentó con un disco de este tipo. O bueno, si es tu caso. Tal vez te accidentaste y bueno, podés contarnos también qué fue lo que pasó. Así también nos ayuda a tomar conciencia a todos. Sobre todo, sobre todo a los principiantes y a los más jóvenes que tienen una vida por delante. Así que, sobre todo para ellos. Y si hasta acá te va gustando el video, déjame un like chiquitito por ahí abajo. Eso, ahí está. Buenísimo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Por otro lado, te comento que muchas veces algunos le pueden tener un cariño excesivo a esto. Y por ahí te dicen, ¿y si le armo una base? ¿Y si le armo un soporte? ¿Y si le armo...? A ver, pensemos un poquito. ¿Cuál es el interés en salvar este pedazo de fierro? Bien, ¿cuál es el interés? O sea, tanto esfuerzo, tanto trabajo para no desecharlo o para no usarlo de adorno. Porque de última no lo puedes usar de adorno. Con un mensajito acá, lo que más te guste. Lo cuelgas en la pared. Pero nada más que eso. Y después hay otro comentario también bastante habitual, bastante habitual, que dicen, no, el de carburo de tusteno es mucho más caro que el entorno. Por eso yo no lo puedo comprar. Pero muchas veces la diferencia entre uno y otro, la diferencia de precio, es el valor de una cerveza más al final del trabajo. Lo he visto en las obras. Entonces, arriesgar la vida por lo que vale, tal vez, tomarse una cerveza más, no tiene sentido. Lo hemos visto en las obras, así que, muchachos, tomemos conciencia. Pero, como siempre, la decisión final es tuya. Si vale la pena cuidarse o no, lo decidís vos. Es la vida de cada uno. Por lo pronto, solamente nos limitamos a informarte. Bueno, a veces de una forma poco seria y otra un poco más graciosa. Pero para no tomarlo tampoco tan a la tremenda. Pero informarte al fin, para que estés al tanto de las medidas y precauciones técnicas que debes tener a la hora de usar una herramienta. Y, a propósito, si sos usuario de amoladoras angulares, sabemos que en distintas partes del mundo tienen diferentes nombres. Y nos gusta saber cómo le dicen en tu país. Así que, podés dejarlo acá abajo en los comentarios también. Ahí está. Buenísimo, buenísimo. Y ahora, quédate tranquilo que al final, justo acá, por acá arriba, por ahí, en esta zona, te voy a dejar varios videos relacionados con estos temas. Elegí el que más te guste, obviamente. Y te los dejo para que te sigas entreteniendo con técnica X. Te pregunto, ¿sabías que con la amoladora se puede agujerear? Sí, tal cual, así como lo escuchás. Bueno, te comento. Viene un accesorio especial industrial diamantado que es especialmente para eso. Si te interesa, lo mostramos en un próximo video. Pero, como todo lo bueno, se termina. Y esto no es la excepción acá en Técnica X. Queremos darte las gracias por estar siempre en estos programas. Y seguramente nos veremos dentro de muy, muy poquito en un nuevo video. Pero lo más importante, lo más importante, espero que estén muy, pero muy, pero muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!